Música José me estaba sembrando su maldita de mofafa José me estaba sembrando su maldita de mofafa Y yo le estaba observando por debajo de la gafa Y yo le estaba observando por debajo de la gafa José me estaba sembrando su maldita de mofafa Y yo le estaba sembrando su maldita de mofafa Y yo le estaba sembrando su maldita de mofafa Josepa que linda tienes tu maldita de mofafa Josepa que linda tienes tu maldita de mofafa ¡Gosepita, papapita, la miré con la gamba! ¡Y seguimos! ¡Ándale, palito! ¡Gosepita, papapita! 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 ¡No lo vayas a abandonar! ¡Gosepita, papapita! ¡Ya se cansaron! ¡Gosepita, papapita! 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 ¡Gracias! 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 ¡El Mexicano! Gracias por ver el video. 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 Y... Vamos a bailar... ... ... Y... ... ... ... ... ... ...... 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 ... ...... ...... ...... Cuando se ama de verdad, no supiste valorarme y es muy tarde ya Tengo que encontrar un día a quien me sepa amar Que se traiga sin medida y me haga suspirar A ti te voy a olvidar, yo lo tengo que lograr Borra esa imagen tuya de mi mente ya La nostalgia se apodera de mi corazón En mis ojos ya no hay lágrimas de tanto dolor No es tan fácil de olvidar cuando se ama de verdad No supiste valorarme y es muy tarde ya Tengo que encontrar un día a quien me sepa amar Que se traiga sin medida y me haga suspirar A ti te voy a olvidar, yo lo tengo que lograr Borrar esa imagen tuya de mi mente ya ¡Vamos con más alegría! A ver qué pasó con ese ambiente, todo el mundo con manitas arriba El que no levante las manos esta noche es porque no se bañó Las manos arriba todo el mundo, arriba, arriba las manos arriba Este evento lo estamos grabando esta noche Así es que queremos palmas, queremos gritos Queremos sones papaya enorme Porque como gritan las mujeres ¡Eso! El Teterete es un animal que cuando va caminando Todito se va en bolea, parece que va bailando El ritmo de Tereyete es muy rico, sensacional Tienes que mover tu cuerpo de nada, sensual Si quieres estar enojecite, quieres divertir Bailemos todos el ritmo, el ritmo que dices Móvete, 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 Tereyete Móvete, 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 Tereyete Móvete, 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 Tereyete Móvete, 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 Tereyete ¡Y este escándalo! ¡Eso! Así grita Villacorona, señores Y todos los pueblos y sus vecinos que nos acompañan Gracias, el polvo se la pasa hasta lo mejor Y sigue, sigue, no hay ¡Eso! ¡Por qué! ¡La estrella de los mails! ¡Váganlo! El Tereyete es un animal Que cuando va caminando, codito se bambolea Parece que va bailando El ritmo de Tereyete es muy rico y sensacional En ese mover tu cuerpo de nada, sensual Si quieres estar enojecite, quieres divertir Bailemos todos el ritmo Y el ritmo que dice así Móvete, 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 Tereyete Móvete, 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 Tereyete Móvete, 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 Tereyete Móvete, 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 Tereyete Una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba, todo mundo una mano arriba. Me voy, me voy, me voy, un día regresaré, verás que con el tiempo de fin me olvidaré. Me voy, me voy, me voy, un día regresaré, verás que con el tiempo de fin me olvidaré. La culpa no es de ti, tampoco mía es, ni descontrolación para no seré quien es. Y atrás de mí, sin consideración, quieres jugar conmigo al gato y al ratón. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración. ¡Oye! A los caballos yo para gritar, a reírme el batón. Me voy, me voy, me voy, un día regresaré, verás que con el tiempo de fin me olvidaré. Me voy, me voy, me voy, un día regresaré, verás que con el tiempo de fin me olvidaré. La culpa no es de ti, tampoco mía es, ni descontrolación para no seré quien es. Me volviste de mí, sin consideración, quieres jugar conmigo al gato y al ratón. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración. Me volviste de mí, sin descontrolación para no seré quien es. ¡Jajajaja! ¡Eh! ¡Uh! Me da risa cuando pasas muy cogidita del brazo Con alguien que ni por chiste se me puede comparar No trates de presumirme con un tipo tan barato Que los críos y ellos se juntan, dice así el viejo referal Puedes hacer lo que quieras, no me importa ni tantito Cuando yo tiro una chancla no la vuelvo a levantar Tú sabes que te conozco como mula descarriada Toda la que da picones es porque picada está No te das cuenta que ya pasaste de moda Si un día te quise fue por equivocación Por eso al verte con un tipo tan barato En vez de enojo risa me causan los dos Puedes hacer lo que quieras, no me importa ni tantito Cuando yo tiro una chancla no la vuelvo a levantar Tú sabes que te conozco como mula descarriada Toda la que da picones es porque picada está No te das cuenta que ya pasaste de moda Si un día te quise fue por equivocación Por eso al verte con un tipo tan barato En vez de enojo risa me causan los dos Báilale, 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 báilale Música La estrella de los bailes Sigue Rico, ¿eh? Aquel día en que la vi Me enamoré completamente De ella Lo sentí en mi corazón Que vibró de la emoción Con mi muchachita De ella Sus ojitos yo miré Tan bonitos como miel Tan claros Y su modo de hablar Me parecía escuchar A los ángeles cantando La más bonita de todas La que mi vida ha cambiado Esa eres tu mamacita De boca chiquita Y de pelo dorado La más bonita de todas Eres mi sueño anhelado Esa eres tu consentida Y quisiera que estés Por siempre a mi lado Aquel día en que la vi Me enamoré completamente Porque de ella Lo sentí en mi corazón Que vibró de la emoción Con mi muchachita Con mi muchachita Sus ojitos yo miré Tan bonitos como miel Tan claros Y su modo de hablar Me parecía escuchar A los ángeles cantando La más bonita de todas La más bonita de todas La que mi vida ha cambiado Esa eres tu mamacita De boca chiquita Y de pelo dorado La más bonita de todas Eres mi sueño anhelado Esa eres tu consentida Y quisiera que estés Por siempre a mi lado ¡Ya remachó! A ver, los invitamos a todos Con las palmas arriba Que se vea el ambiente De Monterrey ¡Uh! Con las palmas arriba A todos ¡Uh! Un saludo a las barras mayarines ¡Vámonos! 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 Agua de coco es para ti Agua de coco es para mí Agua de coco es para ti Agua de coco es para mí Agua de coco es para ti Agua de coco es para mí Agua de coco es para mí ¡Vámonos! Y el sabor para Villa Corona Bellavista de Solana Arremachó Ayer cuando te encontré Me dijiste que en la noche Te buscara porque tú Me darías una cosita Que no te fuera a fallar Porque estaba muy bonita Y ya no pude aguantar Que llegara la nochecita Dime que es Dímelo mamacita Ya no me hagas esperar Dime que es la cosita Dime que es Andando si es malita Ya no me hagas suspirar Que me muero por la cosita Y cuando la noche fui A la cinta y en la esquina Estaba desesperado Por mirar esa cosita Pero antes de llegar Un tremendo respaldo Y quedé bien desmayado Ya no vi esta cosita Dime que es Dímelo mamacita Ya no me hagas esperar Dime que es la cosita Dime que es Andando si es malita Ya no me hagas suspirar Que me muero por la cosita Dime que es Dime, eh, eh, dímelo mamacita, ya no me hagas desesperar, dime que es la cosita Dime, eh, eh, hasta no seas malita, ya no me hagas suspirar, que me muero por la cosita Dime, eh, 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 eh ¡Eso! Serían las dos, serían las tres, serían las cuatro, cinco, seis de la mañana Cuando estaba Luguitieta sentadito en la ventana ¿Sabes tú? Papá de adentro tratándome de raquerón Al momento yo le digo soy machito y parandero Cuando tuve y te tuve, te mantuve y te di Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy Buscarte otro que te tenga, duro y mantenga y te dé Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy ¡Sóbalos arriba! ¡Venga, no se nos canse! ¡Sú, sú, sú, sú! ¡Vamos, pala! Serían las dos, serían las tres, serían las cuatro, cinco, seis de la mañana Cuando estaba Luguitieta sentadito en la ventana ¡Balazos! ¿Sabes tú? Papá de adentro tirándome de balazos ¡Sóbalos! Al momento yo le digo soy machito y parandero Cuando tuve y te tuve, te mantuve y te di Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy Buscarte otro que te tenga, duro y mantenga y te dé Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy ¡Balazos! Cuando tuve y te tuve, te mantuve y te di Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy Buscarte otro que te tenga, duro y mantenga y te dé Cuando tengo ni más, tengo ni te tengo ni te tengo ni te doy Y échale aire, no pare Ya se puso negro Y desdóblatela, eso ¡Balazos! ¡Balazos! ¡Balazos gamachos! Ya me la ve ¡Balazos! ¡Balazos! Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira Y cuando ya estaba adentro que volví y ella me mira Y cuando ya estaba adentro que volví y ella me mira Y cuando ya estaba adentro que me mira Casimira Casi mira me hacía señas para que yo le invitara Casi mira me hacía señas para que yo le invitara A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y el cuerpo no te aguantara ¡Qué rico! Los defectos que ya vienen yo se los digo enseguida Echa parrafe de visca y con que el fondo camina Por loco está mirando y con que el otro casi mira ¡Báilete, báilete! ¡Y así baila mi Casi Vivo! ¡Rico! Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Y cuando saben lo bueno la endina se caloreaba Y cuando saben lo bueno la endina se caloreaba ¡Vuélteme a un apartado que casi mira se la diaba! Los defectos que ya vienen yo se los digo enseguida Echa parrafe de visca y confía cuando camina Por loco está mirando y con que el otro casi mira ¡Arre machos! ¡La reina de las bandas! ¡Y su majestad! ¡Mi banda y me tirano con ustedes! ¡Arre! Los defectos que ya vienen yo se los digo enseguida Echa parrafe de visca y confía cuando camina Por loco está mirando y con que el otro casi mira ¡De bonita! ¡Aplausos fuerte! ¡Qué banda macho! ¡Bueno más que sabor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sabor! ¡Puro sabor! Yo me encontré una chica muy lucida Una que andaba bailando en la discoteca Me la acerqué y le dije una guapa Y como un lobo sobre ella me lancé Me la llevé a platicar en lo oscurito Pues ese mago yo me lo quería comer De sus encantos me despaché solito Pero que asusto al final yo me llevé Me dijo ¡Bella por Raquel! Y pensé ¿Será ella o él? Le agarré Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa Porque los perros son travescillo y le eché Hasta mi morra supo de mi regada Solo por eso me dejó de querer ¡Bella! ¿A ti me pasaría? Y todo el día en mi cuarto me quedé Y todo el día en mi cuarto me quedé Del reventón yo no me acordaba nada ¡Bella por Raquel! ¡Bella por Raquel! ¡Bella por Raquel! Me agarré Y lo comprobé Y me paré Y me eché a correr ¡Bella por Raquel! 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 Gracias por la invitación ¡Eso es un poder toga! ¡Arre macho! ¡Me llamo Raquel! Muchas gracias Gracias compañeros Gracias Vamos a bailar Con banda ¡Bandé! ¡Ribuelo! ¡Ribuelo! Si tú quieres ir a panchanguear Ven conmigo, te voy a invitar, con la banda sí, vamos a gozar Es un ritmo bien a todo dar, que a los chavos los hace vibrar Con la banda sí, te divertirás Vamos a bailar con alegría, sí, el ritmo que nos hace feliz al bailar Vamos a bailar con alegría, sí, el ritmo que nos hace feliz al bailar Al bailar Vamos chavos, no esperen ya más, que la banda tocando ya está Con la banda sí, vamos a gozar Es un ritmo bien a todo dar, que a los chavos los hace vibrar Con la banda sí, te divertirás Vamos a bailar con alegría, sí, el ritmo que nos hace feliz al bailar Vamos a bailar con alegría, sí, el ritmo que nos hace feliz al bailar ¡Al bailar! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué será? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Al gato y al gato. Al gato y al rato. Jugadas con mi amor. al gato y al rato. sin consideración. al gato y al rato. jugadas con mi amor. al gato y al rato. sin consideración. ¡Arre, macho! Me voy, me voy, me voy, Ya regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Ya regresaré, verás que con el tiempo de ti me olvidaré La papa no te tiene, la copa mía es Si no puedo la pared, seré que des Te burlaste de mí, sin poder verás Eres tu gato, al gato y al rato Al gato y al rato, vamos con mi amor Al gato y al rato, sin consideración Al gato y al rato, jugadas con mi amor Al gato y al rato, sin consideración Al gato y al rato, jugadas con mi amor Al gato y al rato, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas tú mi amor, al gato y al ratón, sin producir razón Pa' que sepas lo mucho que me quiero, la otra noche te hice una canción Donde dice que mi amor es sincero, y que vives aquí en mi corazón Pa' que sepas que yo por ti me muero, que cantarla cerca de tu balcón Esperándote leerás luego luego, que me dieras un verso de pasión Amorcito, 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 que sonado te canto mi canción Con mi banda te llevo serenata, pero solo recibo un remojón Amorcito, 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 que salando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata, y la cabeza me hizo en su botón Pa' que sepas lo mucho que me quiero, la otra noche te hice una canción Donde dice que mi amor es sincero, y que vives aquí en mi corazón Pa' que sepas que yo por ti me muero, que cantarla cerca de tu balcón Esperándote leerás luego luego, que me dieras un beso de pasión Amorcito, 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 que sonado te canto mi canción Con mi banda te llevo serenata, pero solo recibo un remojón Amorcito, 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 que salando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata, y la cabeza me hizo en su botón Amorcito, 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 que sonado te canto mi canción Con mi banda te llevo serenata, pero solo recibo un remojón Amorcito, 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 que salando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata, y la cabeza me hizo en su botón Y luego te agarras diciendo y dices Neto, no, 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 la verdad es que te quiero Y mucho, mija, menos más lo que hago por ti ¡Pero, veamos! ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos los marcitas! En su día, muchas felicidades Con dos cariños para los marcitas ¡Felicidades! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que este nació, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Muchísimas felicidades a todas las madrecitas del mundo, compadre Raúl! ¡Qué felicidades! ¡Me felicita mi madre querida! ¡Muchas gracias a todas ellas! ¡Adiós! 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 Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro ¡Adiós! Y venirte a saludar con la música del cielo Con casmiles y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de las madres, te venimos a cantar Hoy por ser día de las madres, te venimos a cantar Hoy por ser día de las madres, te venimos a cantar Hoy por ser día de las madres, te venimos a cantar Hoy por ser día de las madres, te venimos a cantar Hoy por ser día de las madres, te venimos a cantar Hoy por ser día de las madres, te venimos a cantar Hoy por ser día de las madres, te venimos a cantar Hoy por ser día de las madres, te venimos a cantar Hoy por ser día de las madres, te venimos a cantar Hoy por ser día de las madres, te venimos a cantar ¡Más conmigo! 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 Terete es un animal Que cuando va caminando Lo dice su bombolea Parece que va a bailar Rimas de Terete es mi rico en su lugar Es que va a tu cuerpo de una Mesa sexual Si quieres entrar en la onda Si te quieres divertir Bailemos todos al ritmo El ritmo que dice así Mógete, 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 Terete Mógete, 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 Terete Mógete, mógete, Terete Mógete, 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 Terete Una mano arriba La manita arriba Se ve en el ambiente con la mano Una mano arriba Una vuelta sexy Una vuelta sexy Una vuelta sexy Ok Eso Mógete, 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 Terete Mógete, 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 Terete Mógete, mógete, Terete Mógete, mógete, Terete Bailemos todos al ritmo La manita arriba Una mano arriba Que se ve el ambiente de ese lado Una mano arriba Una mano arriba Una mano arriba Y yo quiero escuchar ese grito Arriba las mujeres guatemaltecas Eso ¡Suscríbete! Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.